Van con las bolitas de chocolate. El del tigre. ¡Sacá al tigre que hay en vos! Con su carita de calor. No vuelvas a chuchu, parece una bruja, amigo. No lo vuelvas a hacer. No vuelvas a hacer eso, amigo. Por favor, te lo pido. La bruja cachabacha. ¿Viste una cosa acá en el pecho? Tengo calor, amigo. Estoy...